El jueves 6 de mayo son las elecciones para la Alcaldía y la Asamblea de Londres. En la capital británica vivimos más de medio millón de personas con raíces en los países de habla hispana y portuguesa, quienes conformamos su mayor minoría etno-lingüística. Soy Mari Valverde del Comité Organizador del MES Amigo, a fin de incentivar que nuestra comunidad participe y se entere de todas las propuestas, es que vamos a traducir todos los mensajes de todos los partidos sin identificarnos con ellos. Este video nos ha sido proporcionado por Sean Berry, co-lidereza del Partido Verde en Inglaterra y Gales y miembro de la Asamblea de Londres, la cual vuelve a candidatear buscando ser la primera alcaldesa de Londres. Tras haber sido antes la candidata mujer más votada para el cargo. ¿Cómo va usted a celebrar y reconocer la comunidad iberoamericana? Muy importante que Londres reconozca y celebre a la comunidad iberoamericana que tenemos aquí en Londres. Hay muchísimas personas de diferentes países y de diferentes orígenes, desde el África, Sud y Centroamérica, España, Portugal, Europa y alrededor del mundo, que hablan español y portugués. Es muy importante que sean reconocidos. Tenemos que asegurar que las personas que hablan portugués y español se identifiquen como iberoamericanos, por ejemplo, en el transporte de Londres, cuando compren sus tickets, en los análisis estadísticos. Tenemos que asegurarnos que sean reconocidos en celebraciones como la celebración en Trafalgar Square, un mes para celebrar su historia, en los programas de educación de la Asamblea de Londres. ¿Cómo va a apoyar a la comunidad en forma práctica? El futuro alcalde de Londres debe asegurar en forma práctica este reconocimiento. Esto significa defender sus mercados, negocios y emprendimientos, como los de Elephant and Castle, Latin Corner y Pequeño Portugal. No podemos destruir su historia y cultura. Estas comunidades llegan a Londres y debemos preservar su tradición y cultura. Como miembro del Partido Verde, en la Asamblea de Londres he apoyado siempre a esta comunidad y lo continuaré haciendo como alcalde de Londres. Es muy importante trabajar en forma más cercana con iglesias, organizaciones comunitarias, asegurarnos que tengan espacios para trabajar y desarrollar sus negocios y actividades culturales. Asegurarnos que nuevos negocios tengan esos espacios seguros. Como miembro del Partido Verde, debemos asegurar el continuo desarrollo de estas comunidades. Es extremadamente importante que todas las comunidades formen parte y participen de manera democrática. Voy a defender para que todos los ciudadanos europeos voten en las elecciones, como por ejemplo para elegir a un alcalde. Voy a tomar como criterio la residencia y no la ciudadanía, como en el caso del Partido Verde de Escocia. En la Asamblea de Londres, en mi manifesto, tengo un programa de cómo apoyar la ciudadanía para cada uno de los residentes en Londres. Esto significa oponerme a la hostilidad del Partido Conservador frente a la regularización de indocumentados. ¿Cómo el Partido Verde apoyará a estas comunidades a nivel global? El Partido Verde es un partido global, es una comunidad global. Somos un movimiento a nivel mundial con el mismo ideal. Aquí en Londres estableceremos conexiones con los otros partidos verdes europeos y con los alcaldes europeos del Partido Verde que rigen este continente. También apoyaremos problemas globales, como luchar contra armas nucleares, creando un mundo sin armas nucleares. También protegeremos los recursos naturales, como la selva amazónica, los océanos y otros recursos ecológicos naturales. El Partido Verde tiene una filosofía única, que es proteger el medio ambiente y que queremos compartir con su comunidad. Les hemos pedido a los candidatos del laborismo, el actual alcalde Sadiq Khan, del conservadorismo, el asambleísta Sean Bailey y de los liberales demócratas Louisa Porrit que nos hagan llegar sus mensajes para difundirlos. Igualmente, estamos organizando, como lo hemos venido haciendo en anteriores elecciones, un foro electoral con todos ellos para que contesten las inquietudes de nuestra vasta comunidad, la cual tiene, tal como anteriormente lo reconoció Sean Berry, el mismo peso demográfico que dos a tres distritos combinados de Londres. Este debate ha de ser el domingo 2 de mayo a las 8 p.m.